jajajajaja discorde inevitable ¿tena? hasta el 114 jajajajaja Para verte siempre, una vez más Caminar y ser feliz Cambiar lo inevitable Es imposible Caminar por los ojos cerrados Cambiar lo inevitable Es imposible Caminar y ser feliz Como ser para verte siempre Una vez más Caminar y soñar Y dormir es empezar a morir Como el fin sabrás Cambiar y llorar Otra vez Para verte siempre Y otra vez Ya no caminas Como hacer para verte siempre Y otra vez más Y otra vez más Caminar y llorar Es imposible Y otra vez más Y otra vez más Cómo ser para verte siempre una vez más Caminar Uh, 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 uh Cambiar, reír y llorar Otra vez Para siempre Otra vez Ya no caminar Cómo hacer Para dejar el tiempo atrás ¡Ah! ¡Ah! Listo, corro Corro ¿Vas? Discorde Escena A214 ¡Bone Session! 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 Parecer que nada es fácil y vuelves a caer Parecer que nada es fácil y vuelves otra vez Parecer que nada es fácil y vuelves a caer Parecer que nada es suerte y vuelves a caer Sí, quiero ver y senterme otra vez Parecer que nada es fácil y vuelves a caer Parecer que nada es suerte y vuelves a caer Quiero ver Quiero ver Quiero ver Que no me dijes atrás Nada es suerte Nada es suerte Nada es suerte Nada es suerte Gracias.